A ver, por eso vamos a meter una cancioncita de los grandes, que salió de este corazón enamorado, se llama Díganle, que suena bonito, vino a mi canal y dice... Díganle que yo no vivo sin su amor, díganle que yo no estoy, no se vuelve a enamorar de mi corazón. Díganle, que suena bonito no estoy, no se vuelve a enamorar de mi corazón, díganle que yo no vivo sin su amor, díganle que yo no vivo sin su amor, díganle que yo no vivo sin su amor. que es demasiado y que es todo para ti y que es todo para ti